... Pues bueno, buenas tardes Un poco tarde Aquí andamos Veamos, veamos Pues sí, ahí está el audio Ahí está el audio Y... Y al parecer Ya se está transmitiendo todo Como se debe de transmitir Así que pues vamos a comenzar Andamos un poco Al mes 4 Que ya empieza la siguiente semana Vamos a ir a tirar Cuetitos No, cuetitos no Vamos a ir a comer Elotito Elote Porque uso diminutivo Es el elote El esquite Los tamales Y ya empieza la engordación Poner los marranosques Bueno, les contaba Les cuento Les digo Les informo Esta cosita que está aquí Pues ya les dije El día de ayer Que La programé yo Pero pues Ya Ya no es algo nuevo No es algo nuevo Y pues Como ven aquí En el tópico De la transmisión Pues Se trata de De hablar sobre Sistemas Linux Y sistemas Este Basados sobre La programación En Python Y OpenCV Para la visión Artificial Y algunas otras Características Que Linux Da de ventaja Que Otras Otras No Este No permiten O que te censuran Ahorita les voy a A mostrar Por qué Por qué prefiero Más Linux Que Que Windows Y eso es Porque Por ejemplo Yo aquí tengo Mis Aplicaciones Verdad Y dentro De las aplicaciones Pues Ya instalé Algunas Cosillas El Firefox El Trom El Tromium Y pues Obviamente El Whatsapp Si Whatsapp En Linux Miren Los muestro Big Cap Cálmate Deja de estar Aruñando Entonces Les decía Que Pues Esto es Algo Más Productivo No Voy a cambiar Voy a cambiar La pantalla Y voy a Desaparecer Un ratito Ahí está Ahí está Ahí está Bueno pues Acá ya estamos Viendo La interacción La interacción Entre Debian Linux Y las redes Sociales ¿Por qué Por qué dicen Que Por qué dicen Que Tron y Tromium No se llevan Bueno pues Porque En Linux Como que se toman Un poco más En serio Las Las cosas No O sea No No son tan Holgazanes Esa es la palabra Tan holgazanes Bueno Si notan Ahorita Ya no me están Viendo Como hace rato En la pantallita Pero ahorita La voy a mover Y ya me van a volver A ver Acá estoy Yo sé que no me quieren ver Pero pues Tengo que ver La Enseñarles La flexibilidad Tengo Un monitor Monitor 1 Monitor 2 Y pues los puedo estar Transmitiendo Cosa que Facebook No me permite Facebook Solamente me permite Mandar un solo monitor Y bueno Aquí si quisiera Visualizar Los dos monitores Tendría que Que pues Adaptarlo Al lienzo Y ya en el lienzo Pues ahora si Presentarlo Bueno Pues ya Mucho Bla 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 Poco Blu 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 O sea mucho Uri uri Pues Veamos Las extensiones Ah si Se me pasaba Para que esta cosa Nunca se oculte Cada vez que muevo Ya le ponemos Aquí Siempre encima Y así yo Le doy click Acá Ahí va a estar Encima Lo puedo mover Pero siempre Va a estar encima Incluso lo puedo Pasar para el otro lado Y va a estar encima Bueno Bueno aquí ya Tengo instalado En linux Lo que es El lado Blog Para Evitar El levantamiento De pop ups Y de Molesta Este La molestosa Información Basura 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 Si entonces Les decía Miren Ahorita Igual se me escucha La voz un poco Adormilada Si porque fui Por ahí Hacerme Un chequeo Y me dijeron Tienes que tomar Esta cosa Ya Nuestro sueño Me dio En fin Bueno esto es En cuanto a Al uso de Del facebook Y de las características Que aquí se almacenan Por ejemplo La privacidad Y la seguridad Aquí es distinta Aquí es Tromium Tromium No me permite Exportar Al menos Que yo lo haga Que yo importe Y exporte Verdad Pero automáticamente No permite Porque ese es Un fallo de seguridad O sea Exportar Todos los datos De un equipo A otro No es muy seguro Porque un equipo Puede tener Algunas cosas Y otro equipo Puede tener Otras cosas Y no Entonces Lo más conveniente Siempre es Tener Resguardado Pues lo que uno Busca Lo que uno hace Las contraseñas Y todo O sea Aquí yo no tengo Contraseñas guardadas Más que las acabo De guardar ahorita Pero pues aquí Nadie va a utilizarlo Pues porque solamente Lo utilizo yo Y obviamente Se podrán dar cuenta Que la versión De facebook Para Tromium Ah mira Vean que está Mi estimadísimo Compañero Arellano Que díganle Que va a ver A no sé quién A Taylor Mientras él está O no sé Si fue Antes 2026 Ah no Así ya Ah no Hoy Ok Saludos Arellano Y bueno Ya ven Aquí otra vez Este Las publicidades Los motores Los motores De indexación De los robots De la inteligencia artificial Y todo eso Esto que ponen aquí Era lo que les estaba comentando Que Ethan Zuckerberg Con los pop ups Los La publicidad Pues Engañosa Pues es un riesgo Porque uno siempre Termina aceptando Las cosas Que Que quiere ver Entonces Reclamar un crédito Con Google Por 7 mil pesos Hombre Es una locura Pero lo que Si es cierto Pues es que Ah mira Cumpleaños De mi tío Rufino Saludos tío Si es que Me está viendo A lo mejor Me está viendo Entonces Pues es un poco más Más flexible ¿No? Menos Consumo de recursos Y pues Más Más seguridad Y más estabilidad A la hora de hacer las cosas Porque uno es el que decide Qué es lo que hace Qué es lo que no hace ¿Ok? Perdón Bueno ya Voy a dejar aquí El Facebook Porque no es correcto No es apropiado Estar Mostrando las publicaciones De otras personas ¿Verdad? Lo hago nada más Con fines Educativos Y pues ya Con otros tipos De fines Educativos También Porque acá Yo tengo mi Tengo mi Este Mi menú Donde también Puedo desplegar Mis aplicaciones Y pues aquí En las aplicaciones Como verán Pues vuelvo A los navegadores Que son los esenciales El Whatsapp Desktop Y bla, 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 bla Bueno vamos a cambiar de pantalla Vamos a la pantalla Principal La number one Bueno aquí tengo varias aplicaciones ya abiertas Una de ellas es Spider Spider donde compilo Donde compilo este Bueno ejecuto Bueno si compilar El código O los programas Que se hacen ¿No? Bueno Spider Lo tengo Junto con este Software Que se llama Anaconda Es un Un framework Los lenguajes De programación Son este Por lo general De R Y Spider Entonces aquí Tenemos ya A la mano En Linux No Windows Sobre Linux Podemos ejecutar Spider Podemos ejecutar Jupyter Pues los ID Este es un ID Para este El lenguaje Spider Y R Igual Bueno ya los tengo ejecutados No vamos a hacer tanta vuelta ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo podemos hacer A ver había hecho una media Media maniacona Pero bueno Primero vamos a pelotear A ver si no se traba la computadora Y si se traba pues ni modo O no se Debía haber abierto Otro kernel Otra consola Más bien dicho Y aquí ejecutarlo Ahí está Bueno pero al parecer No lo voy a mostrar Hasta que Ahí está Ploteé 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 la imagen De Saturno Y Bueno ahorita Ya la tengo Ploteada Voy a guardar La imagen Ya había guardado Una Pero ahora vamos a guardar Otra La vamos a poner Saturno Plote Guardamos Bueno estas son cosas Realmente las básicas No son tan avanzadas Nada más que pues En esta ocasión Las estoy haciendo sobre Linux No sobre No sobre Windows O sea sobre Debian Que se supone Es un poco No bueno no se supone Es un poco Es mucho más Robusto Vamos a abrir La imagen Bueno la abrí Con el visual de imágenes La voy a abrir Con otro programa Bueno Bueno por si no lo notan Aquí en esta parte Está el planeta Saturno ¿Verdad? Y ahorita que ya se está abriendo La imagen Ploteada En otro En otro visor Bueno pues ya podemos visualizar La Los datos ¿No? La anchura La altura Los pixeles que tiene Y obviamente aquí está Este Saturno Y pues acá le podemos Aplicar un análisis ¿No? O sea podemos Este Podemos ver Podemos ver Por ejemplo El histograma Que es algo muy importante Y podemos Vamos a acercar la ventana La minimizo No la cierro La minimizo Este es el original Este es el ploteado Y pues acá ya estamos Este Aplicándole un poco de De visión No de visión computacional Todavía visión artificial No es tanto para allá Visión artificial Ahorita lo voy a aplicar Bueno lo de la cámara Pudiera considerarse Visión artificial Porque estamos proyectando Sobre Spyder No sobre Este El programa que trae La 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 máquina O El sistema Que por lo general Siempre es Bueno si es Linux Pues No creo que no sea Basado en C O en algo similar Bueno aquí podemos ver El histograma De la imagen De esta No de esta Donde estoy yo No De esta Donde está Saturno Y Y podemos ver más ¿No? O sea Podemos ver por ejemplo El blog profile Y le podemos aplicar Algunos Procesos Como Sharpen Pinage O sea Encontrar los Los contornos De la imagen Y pues aquí Ya se empieza a ver Saturno Más Este Más realista ¿No? Como Como suele Observarse Bueno Bueno a ver Veamos Voy a abrir Voy a abrir la imagen Original Y vamos a probar Sin Spyder Sino con lo que ya El programa Ya hace El programa Ya hace La mayor parte De las cosas Y esas cosas Las vamos a verificar Ahora Si es que esta cosa No se traba Vamos a ir Al nuevo volumen Las tengo en Aquí Ok Estamos entrando Que ahí no era Que era aquí Hostias Tío Que te habéis equivocado Bueno pues ya Les informo Aquí esta Saturno Y lo voy a abrir Con El programa Que ya esta Hecho ¿Verdad? Les debo la música No pongo música El día de hoy Porque Bueno a ver Quiero que se quede Quede claro Bien Algo Plotearla Significa tener Una imagen Con datos O sea que Se escriban Los datos Que están aquí Los datos Que están aquí Son La dimensión Los canales Entonces Esos datos Se visualizan Y sirven Para darle Presentación A los trabajos ¿No? Pero realmente La imagen Por si sola Yo la abro acá Y la puedo La puedo Manipular ¿Verdad? Manipularla Significa por ejemplo Que la puedo Hacer pequeña Y una vez Que la hago pequeña Pues puedo Pasarle Si hago el plot profile No me lo va a escribir Porque eso lo hago Con Spider O con Jupiter O con el que más Se acomoden O con R Siempre y cuando Trabaja imagen ¿Ya? Si no trabaja imagen Pues no Entonces acá En procesos Le vamos a A agregar Bordes A la imagen Y una vez Que le agregamos Bordes Ya se puede Visualizar Que la imagen Ya está Bordeada ¿Verdad? Bueno Todo esto Que está aquí Hay un porqué O sea Todos estos Este Parámetros De la imagen Los procesos Los filtros Tiene una base Teórica Que pues Se tiene que estudiar Entonces Si lo hacemos Mayor Esto Ahí podemos ver Que está Bordeado Obviamente Obviamente En esta imagen De acá Se ve más detalle Porque pasó Por Python La imagen O sea Se procesó En Python Entonces Aquí si se alcanza A visualizar El detalle De haberle Conseguido Los bordes A Saturno Y pues aquí Ya se empiezan A A Dislumbrar Los detalles De lo que es El planeta Y lo que son Los anillos Obviamente No es una imagen De muy alta calidad Pero Más sin embargo En el proceso De imagen En el procesamiento De la imagen Se alcanza A distinguir Perfectamente Bien Los Los Este Los anillos Que Que presenta ¿Verdad? Entonces Pues esta es Una muy buena Herramienta Que primeramente Se tiene que pasar Por el procesamiento De la imagen O sea El proceso De la imagen La edición De la imagen Este Por ahí Si se le quiere agregar Algún dato extra Pues se le agrega Un dato extra Pues en este caso La imagen Ya está Este Procesada Con Python Y con OpenCV Con Numpy Con A ver Déjenme les digo Específicamente Cual 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 Ok CB2 Es OpenCV Numpy Para matemático El Mapplotlib Para hacer el Ploteo Y Mapplotlib Imagine Para hacer El ploteo De la imagen O sea Para plantear Los datos Los datos Ploteados Son estos Están aquí A ver Permítanme ¿Por qué? Pues porque están aquí Un poco Regados Dispersos Pero aquí están Todo lo que se hizo En el proceso Aquí está Bueno no Ahí no Ahí no Ahí vemos Ahí está Aquí el programa Me manda Las dimensiones De la imagen Eh Cuántos canales Tienen Que son Tres canales Al tener Tres canales Quiere decir Que está En rojo Verde Y azul RGB Se puede Transformar La imagen Si ¿A qué canal? A uno De los tantos Canales Que hay Este Youth El de violeta Morado Cualquier canal Que quieras Transformar Y para eso Sirven Pues este Aplicaciones Con el Spyder ¿Verdad? Eh Bueno Tres canales No Ahí yo no Me voy a meter Más Vamos a hacer Ahora Algo Distinto Vamos a trabajar Una imagen Que se llama Blue Moon Obviamente aquí Por flojera No Por desidia No Por tiempo No me puse A hacerlo Automatizado O sea que Todo esto Que estoy Dijendo Manual Lo hiciera Este El programa De forma Visual Por ejemplo Aquí tengo Saturno En una penta Eso es un programa O sea que aquí Apareciera Y aquí mismo Yo pudiera Cambiar el nombre ¿Verdad? Entonces eso No lo hice Por cuestiones De tiempecillo Nunca voy a acabar Me voy a envejecer Aquí haciendo Tantas cosas Entonces lo que funciona Ya eso es Y pues lo demás Ya es Gastar recursos De memoria Si funciona así Pues así funciona Y funciona Y funcionará Simplemente se tiene que Pues que documentar Para que cada línea Este especificada Y quien lo vaya a usar Pues sepa Que es lo que está haciendo Si no pues ni idea Vas a ver De donde salió Todo el chunche Ok Esto fue con Saturno Vamos con la Luna Estoy recuperando Mis imágenes Les comenté Que mi computadora Sufrió El año pasado Y antepasado Varios descalabros Y pues ahí tengo Las fotos De la planetaria Del espacio profundo Objetos Y muchas cosas Entonces Voy a retomarlo Hay una Hay una librería Que es especial Para Para la astrofotografía Y El espacial La voy a bajar Y voy a empezar A checar Ese detalle Porque pues En este detallito Pues está muy pequeño Necesito más calidad Bueno Entonces Vámonos Recio Vamos a ejecutar Y vamos a Plotear A la Luna Veamos Y así se llama Porque luego Les cambio el nombre Y ni cuenta Me doy Si, si Así se llama Pero Vamos a tener Que reiniciar El kernel Recuerden Que tengo La cámara abierta La cámara abierta No me va a permitir Hacer muchas cosas Estoy Ejeptando el programa Ahí está Bueno Ya tenemos La Luna Ploteada Procedemos A lo mismo Salvamos El plot Repetimos Hay aquí por andar haciendo las cosas. Las cosas un poco apresuradas. Ya ni sé qué hora es. Ya ni sé qué hora es. Simplemente quité la cámara, pero ahorita la ejecutamos. No sé qué hora es. 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 Y ahorita que cargué, hacemos el procesor. No pasa nada. No sé qué hora es. No sé qué hora es. No pasa nada. Mientras los resultados estén ahí. No, no pasa nada. ¿Verdad? ¿Verdad? No. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Verdad? No. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No, bueno, es que esto es genial, esto es genial porque, esto estoy quitando el sum a la imagen y también a este le vamos a quitar el sum, aquí a las dos imágenes le aplicamos el bordeado, pero si se nota la diferencia entre una y otra, o sea en una, esta de acá fue la que se procesó, se hizo el procesamiento de imagen, se hizo un procesamiento con Python y esta de acá no, esta es la original que nada más le apliqué el proceso que sería obtener los bordes, si aplicamos noise, reducción de ruido, aquí dice que al 0.3 pixeles, pues muchas cosas que están aquí van a desaparecer, se va a actualizar el histograma, si le aplico, perdón, ruido, es noise, se van a aparecer aquí muchos puntitos, más que nada esto sería como para aplicárselo, sal, pimienta, pero no, no, no me interesa, hay más este, más este, binarizar la imagen, bueno, dilatarla, vamos a binarizarla, y pues ahí está, se supone que binarizada, pero, pues aquí se ve la imagen nada más, muy, muy así, muy guagua, y no, no es lo que me interesa, bueno, salgan a ver algunos datos ahí, pues de los anillos de Saturno, pero no, no es eso, no, no es eso, entonces, veamos, acá tenemos la imagen, Blue Moon, que sería la luna azul, procesada con, con Python, si le agregamos encontrar contornos, pues ahorita se va a ver nada más redondeada la imagen, y, bueno, después, pues, pues ahí tendríamos la luna ya, procesada con el otro programa, si, entonces, es la luna, pero procesada con el programa, entonces, hay mucha diferencia entre uno y el otro, por ejemplo, aquí para encontrar los bordes con el programa, me está bordeando, y esto ya me facilita, porque la imagen ya la puedo utilizar, si quiere hacer algún, algún trabajo, ¿verdad?, por ejemplo, a ver, no sé, voy abrir esta, que va a ser una imagen un poco grande, y al ser un poco grande, si a esta imagen, que es una flor, por ahí en el estudio del sépalo, el iris y todo eso, si a esta imagen yo le aplico, un procesamiento de bordeado, bueno, van a decir que, porque estoy hablando tanto de estas cosas, pues porque, pues porque es lo mío, a lo mejor aburre, pero no, 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 lo aplicamos para nada, entonces, le aplicamos, eh, encontrar contornos, y como ven, ahí están los contornos ya encontrados, bueno, aquí le sobreescribí los contornos en la imagen, vamos a dejarla en original, que es esta, y acá la imagen ya está, este, contorneada, pero le podemos aplicar más cosas, vamos a agregar filtros, por ejemplo, blur, gaussiano, y ya se ve borroso, pero no es lo que queremos, aplicar el blur, podemos agregar otro filtro, la mediana, insisto, todo esto tiene un origen ya bien definido, y hay un estudio, no, donde se hace, pero tampoco me interesa, entonces, de todos los filtros que hay aquí, pues está la mediana, la media, eh, a ver, sustraer, si le aplicamos, por ejemplo, la inversa, sustraer, multiplicar, dividir, unir, unor, un solo, un mínimo, asombrar, ruido, saturar, no, yo creo que es más que suficiente, no, y pues ya lo demás es cosa de cada quien, vamos a cerrar estas cosas, no, no me interesan por el momento, no guardamos los resultados, porque quiero mantener las imágenes originales, no me interesa modificar las imágenes ya, eh, modificadas mediante, eh, mediante, Python, y OpenCB, y por ahí algunas otras aplicaciones, bueno, esta sí me, me gustó, pero, mmm, no sé, hay muchas iguales ya, pero pues la vamos a guardar, la vamos a guardar como, jpg, pues ahí la dejamos, y vamos a regresar a lo que estábamos ya, para concluir esta charla, que ya no es charla, ya es declaración de muerte, eh, 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 en donde estábamos, ah, sí, en el Spider, bueno, eso fue algo sencillo de imagen, ¿no?, proceso de imagen, no, le apliqué muchas cosas, porque ya lo había hecho yo acá con el código en Python, y lo demás fue ya con el programa, que trae toda la lista de aplicaciones que se utilizan en visión computacional, computacional, bueno, vamos a dejar a un lado esto, y vamos a pasar a esto, esto ya lleva un poco más de, de ciencia, todavía no lleva mucha inteligencia, mucha visión, este, artificial, o sea, pues sí, inteligencia artificial, sí, sí la lleva, es Deep Learning, no es Machine Learning, si, sí, sí es inteligencia artificial, eh, vamos a utilizar el sensor de mi webcam, para detectar mi entorno, y detectar movimiento, se definieron aquí, por ejemplo, algunas cosas, eh, bueno, aquí no estoy utilizando TensorFlow, todavía, porque estoy ocupando mi, mi equipo físico, si quisiera utilizar TensorFlow, y algunas otras, este, cosas, a lo mucho estaré aplicando Numpy y CB2 en esta, pero si quisiera utilizar el TensorFlow, Keras, este, ya para las redes neuronales, pues ya sería algo más, este, más complejo, entonces, eh, nos vamos a quitar esto de aquí, ya, para que no esté la luna ahí, es más, ya la luna que se vaya, promovemos el plot, ¿qué vamos a hacer?, vamos a ejecutar este, este, este código, y va a pasar lo siguiente, se va a levantar la ventana de la cámara, pero, no, sin antes, restaurar el, el kernel, porque estuvimos trabajando hace rato, siempre se tiene que hacer todo este show, o sea, así son las cosas, ¿qué esperan?, hasta en el, procesamiento en la nube, pues, lo mismo, ¿quieres hacer uno?, no te dejan, ¿quieres hacer otro?, tampoco te dejan, porque el consumo de procesamiento, de ordenador, no sé qué cosa, bueno, aquí por lo menos estoy trabajando, amenamente, ¿no?, ahora sí, ya ejecutamos, y voy a aparecer yo, en unos minutos, bueno, ¿qué es lo que hace esto?, mi ventana va a detectar el movimiento, cuando yo me empiece a mover, entonces, aquí, el sistema, de Machine Learning, no, de Deep Learning, está detectándome, a mí, cuando yo me muevo, o sea, si yo no me muevo, si me quedo estático, la sensibilidad, que le programé, a la caja negra esa, no es, como para que detecte, los movimientos de mis ojos, tendría que bajarle, el threshold, o sea, un ajuste, pero, si está ajustado, para que detecte, cuando yo me muevo, completamente, o sea, si detecta, un movimiento, abrusco, o sea, si yo muevo, un movimiento, no está muy sensible, pues, porque si lo pongo muy sensible, uff, es más, a ver, veamos, le voy a bajar un poco, y lo voy a poner, un poco más sensible, un poco más sensible, y veamos, cuál es la diferencia, van a aparecer muchos objetos aquí, porque hay aire, pero, la sensibilidad, la acabo de bajar, y, bueno, pues yo ya, si me muevo, me detecta que me estoy moviendo, ¿no? aparte, le dejé muy grueso, el, el box, aquí ya me está empezando a detectar, si hago movimiento, por ejemplo, si, muevo los ojos, me detecta que, estoy moviendo, la cara, los ojos, ¿no? y eso que no le bajé mucho la sensibilidad, porque si le bajo mucho la sensibilidad, por a ver, tiene que detectarme una mano, y otra mano, porque las dos manos, las estoy moviendo, los dos brazos, ¿verdad? pues muevo la cabeza, pero la tengo que mover muy rápida, para que la detecte, entonces, objetos no detecta, detecta movimiento, aquí está, este, tengo el teléfono en la mano, obviamente va a detectar, el brazo completo, porque así está configurado, y ahí viene la otra parte, de la inteligencia artificial, para visión computacional, el hacer que detecte, específicamente, el teléfono, o sea, que diga, eso es un teléfono, eso es un teléfono, y que aquí aparezca arriba, que diga, teléfono, teléfono, obviamente, ahorita está detectando, mi brazo completo, pero no el teléfono, por ejemplo, ahí, pues sí, sí, sí funciona, simplemente hay que definir más, qué es lo que quieres que detecte, el teléfono, ahí está detectado, tengo por ahí, una, una versión, más, más interesante, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que he hecho, que sé que ahí andan, y las tengo que ir andando, siguiendo, porque nomás así, no, no las voy a encontrar, pero pues ahí está, esto sería, de detección de objetos, sí, detección de movimientos, no de objetos, porque me detecta, detecta el movimiento, o sea, que es lo que se mueve, pero está configurado, para seres humanos, por ejemplo, permítanme, voy a hacer una, un ejemplo, un ejemplo, que muchos dicen, a ver si es cierto, que así funciona, y que no sé qué cosa, ¿dónde andas, bandido? Eh, espere, mi gente de bandido, y eso, aquí está, me voy a traer al bandido, espere, este es bandido, y, si él se mueve, pues va a detectar, que se está moviendo, pero pues él está ahí, encima de mí, bueno, no es bandido, se llama B-Cat, entonces, pues sí, lo está detectando, lo ideal sería, que ahí apareciera, su nombre, B-Cat, bueno, en esta parte de código, tengo el que sí lo hace, pero, esta parte de código, no, entonces, si yo muevo mis manos, es que se está moviendo, más que, más que yo, por la cola, ya deja de mover la cola, mejor saluda, allá los espectadores, hola, hola, ya vete a tomar agua, entonces, bueno, eso sería, más o menos, todo lo que se hace, con esta cosa, vamos a salir, también tenemos, una parte, muy interesante, que es, la de, la detección, sobre videos, pero eso, es detección, no es, este, no es, validación, nada, eso se hace, mediante otras situaciones, con otros, este, con otro código, y con otra, otra metodología, se utilizan modelos, ya entrenados, y bueno, entrenar un modelo, no es cosa, sencilla, cuando tienes, una muy buena computadora, o sea, un muy buen equipo, con una, y es que ese detalle, ese problema, es un problema, que yo no sé, si todo el mundo, lo ha vivido, o solamente, yo soy el único, que lo ha pasado, el detalle, de la, este, de la tarjeta gráfica, necesitas forzosamente, tener, una tarjeta gráfica dura, que sea en Nvidia, no hay otra, en Nvidia, o sea, que si tú, bueno, igual y funciona, pero, pues si, ya probé, y si funciona, con, con las, GeForce, y todo eso, y, las ATI, y las Radeon, pero tiene que ser en Nvidia, si o si, en Nvidia, bueno, a ver, les voy a mostrar aquí, esta parte, de, de código, que se encarga de, de detectar, y contornear, personas, todo lo más cercano, y posiblemente, humano, a una persona. entonces, esta parte, del código, hace, esa chamba, entonces, ya vimos, y hay otra parte, del código, que hace, otra chamba, esta parte, de código, de código, del programa, cambia, la situación, aquí, aquí se utilizan, los bounding boxes, cuando es detectada, una persona, para ponerle, para ponerle, el nombrecito, aquí arriba, no, y ahí está, bueno, esta parte, del código, que les estoy mostrando, no es, la que va, ensamblada, para allá vamos, vamos a llegar, a lo que hace, el sistema, o sea, está modularizado, pues, hay partes, es mucho código, no, no crean que es, este, dos líneas, no, es mucho código, bueno, en teoría, es poco, pero también es mucho, porque tienes que entender, muchas cosas, vamos a cambiar, ahora, eh, la detección, de, de, de un video, y cuál, a ver, veamos, 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 vamos a copiar un video, de los tantos que tengo, no tengo uno, tengo muchos videos, bueno, creo que tenía, cambié la carpeta, antes se llamaba videos, ahora se llama multimedia, video, enserio, eh, tengan cuidado con sus cosas, porque, se les cae, y, 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 valió cacahuate, Tantos videos que tengo Vamos a ver el de El de Marquitos Toy Y saber que tal Si es que funciona Si no lo vamos a Lo vamos a tener que regresar Nada más para hacer la prueba De cómo funciona este show No tanto así de Ah, es que no me estoy viendo Ya puedo hacer Caras y gestos medio extraños Bueno Bueno, bueno, bueno Tensorflow Ok Ok Vamos a renombrar Porque está muy largo el nombre Nada más lo vamos a dejar como marquitos Marquitos Entonces En esta parte de acá Vamos a quitar este nombre de aquí Y le vamos a poner Marquitos Y ya casi para terminar Y ya irnos porque ya hace Hambre Y ganas de cenar Marquitos Y veamos Que es lo que sucede Ok 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 Está muy grande el video Y no tengo configurado para hacerlo Bueno Bueno pues vamos a A proceder con Con el que estaba El original Y vemos Como funciona aquí la cosa Si aquí por la distancia Y el preajuste que se hizo Aquí si está haciendo Correctamente La detección De la persona No recuerdo en qué carpeta dejé El módulo Pero ahí está Donde hago Las otras situaciones Y Estoy volviendo a Realmar los módulos Módulo por módulo Ok Bueno Ahí está San se acabó Eso sería Para detectar El movimiento O detectar Detectar O sea Detectar Una persona Otra persona O bueno En este caso No No me dice Persona Porque No estoy corriendo No voy a ponerme a correr Ahorita En mi computadora Este El modelo Que hice Porque pues Está pesado A duras penas Este Puedo hacer algo sencillo Con Telson Flow Bueno Vamos a regresar Acá Para ya más rápido Darle caña Esto Me puse yo Y no soy yo Es acá Ahora sí Una y otra Veamos 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 Bueno Esto fue algo Sobre Debian Procesamiento De imagen Algo de inteligencia Artificial Algo de Visión computacional Nada Nada realmente Tan profundo Hubo algunas cosas Que ya vienen Este Profundizadas Pero pues No se No se nota Lo complejo Pues porque Ya lo Ya lo tengo hecho Ya lo hice Y pues nada más Estoy Mostrando Mostrando Los resultados De cómo funciona Aquí la cosa Aquí mismo Voy a Apectar Un poco Aquí tengo Whatsapp Whatsapp Y Vamos a entrar A Whatsapp Vamos a entrar A Whatsapp Nada más Para poder Hacer Acceso Hacia Una Aplicación Que había Estado Usando En Windows Y que Y que No se Si vaya A funcionar Aquí Pues al parecer Está entrando Que no Cerre La sesión Pero si La cierro Muy seguramente Va a pedirme Que inicie Sesión Veamos Veamos Obviamente No es Whatsapp Windows Es Whatsapp Linux No es No es No es Es No 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 No